La Esperanza de un Nuevo Camino Seguiremos adelante La Esperanza de un Nuevo Camino No tiene nombre, título, al que puede etiquetarse Cruzando el borde entre los sueños y los reals Estás tú desdibujando un mundo sin color que ya no existe Es el tiempo que dice ¿Cuándo y dónde tengo tu calor? Y así estemos lejos Eres mi canción sin nombre Es el tiempo que dice ¿Cuándo y dónde tengo tu calor? Nuestra propia elección Sin premuras, sin barreras Stay here, don't you let us go I have to take back off the time we lost Perdido en tu eterna forma Vivo adentro del mundo más puro que vi Cada día veo más oro en ti Cada vez te tengo más aquí Cada día es una victoria saber que puedo seguir Es el tiempo que dice ¿Cuándo y dónde tengo tu calor? Y así estemos lejos Eres mi canción sin nombre No hay título o palabra que pueda decir Lo que me dejas tú Lo que me dejas tú Lo que demuestras tú Es el tiempo que dice ¿Cuándo y dónde tengo tu calor? Y así estemos lejos Eres mi canción sin nombre ¿Cuándo y dónde tengo tu calor? 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 Gracias.